Nosotros, acá nosotros nos reímos todos, este, una hora sobre los actos. Lo que te voy a llorar esta noche. ¡Ay, sí! Llévate pañolitos descartables, ¿eh? Yo lloré con el de mi sobrina, imagínate. Vas a llorar y... No, porque con lo de los chicos vamos a pedir un poco de silencio. Pero no le llores porque se lo arruinás al chico. Sí. Pero él sabe que yo le lloro. Porque es lindo. No, pero viste que... No, no es lindo. Mira a tu papá llorar como que te genera como algo. Angustia. Bueno, es la única pregunta que vamos a hacerle, pero nos gusta, como no le gusta salir, al aire, y tener la camisa para esta noche acá, me gustó la situación de, ah, ¿te gusta la camisa? Bueno, mirá, papi la apagó con la de acá, si venía a buscarla acá, ¿no? Un poquito, ¿no? Ah, encima es nueva, yo pensé que le prestabas una tuya. No, no, aparte imagínate. Muy bien, ¿cómo le va a quedar? Zaira cree que yo le puedo prestar ropa a mi hijo. No sé, yo no lo vi nunca. La gente también. Un aplauso para Pedro Rosín. ¡No, Gerardo, este es Pedro! ¡Cerasón, dos bolas de agua! ¡No se puede! ¡Hola! ¡Es gigante! ¡Hola, Pedro! ¡Hola, Pedro! ¿Pedro cómo está en la conducción? Por si te vas de vacaciones. ¡No! Impecable, no sabés. ¡Pedro! Chicas, Pedro. Si querés te tengo yo. ¿Cómo estamos para esta noche? Hoy, impecable, como siempre. Impecable. ¿Tenemos el traje ya? Tenemos el... No. No llegó el traje todavía. Compramos un traje que no llegó. Pedro, es muy Rosín el tema del último momento. Pedro, pará. En este caso no. En este caso no. Bueno. 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 ¡Qué grande! Es el miércoles. ¡Vano a mano! ¡Vano a mano! ¡Vano a mano! ¡A la mesita! Pedro, ¿te molestaría si hoy tu papá frente a todos tus compañeros y compañeras pega un lagrimón? ¿Qué es medio de la lágrima fácil? Me encantaría. ¿Ah, te gustaría? Me encantaría. Por ejemplo, frente a tus compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué te hace quedar mejor? ¿Que vaya tu papá mostrando? ¿Eh? Lo otro. Lo otro. Porque la otra opción era que papá se bajaba. No. Hay dos opciones. Llegás ahí hoy, están todos tus compañeros para la graduación, todo el traje, y aparece tu papá que... Y te llora y te mancha todo. Y la otra opción es ponerle que no voy yo y caes con Zaira, por ejemplo. ¿Crees que es mejor o es peor? Podemos negociar, podemos negociar. Pueden en representación si la madre quiere que la acompañe. Ah, y le hace la entrega. ¿Cómo? Sí, sí, bastante le hicimos pagar, entrar. Es un genio, Pedro. Mirá que lindo que es Pedro. Gracias por venir, porque siempre hablamos de vos. ¿Te molesta que hablemos vos? No, no me molesta, no me molesta. ¿Tu papá dice que charlas mucho con él? ¿Un día podés venir a una entrevista así con papá cruzada? Sí. Veando muchísimo. Pero yo lo hice con mi hermana, ¿no? En Instagram para las chicas, ¿no? Cuando está el nivel de tu hermana, ahí te voy. No, tratemos de que no estés al nivel, pero le agarro un infarto. Tiene la misma sonrisa, ¿eh? Pará, pará, pará. Tiene la misma sonrisa. Sí, sí. Se parecen de cara. Es tan lindo. No, ella lo está muy bien, pero no. Y así que no se parecen. Me gusta, me gusta, me gusta lo de Connie, porque frente a una horda de personas que nos preguntan, ¿qué nos preguntan a todos los lugares donde llegamos? Eh, ¿cómo es tu hijo? ¿Viste? Porque es muy alto. No, tiene la misma sonrisa. Y el gesto. Ah, sí, es que es mi hijo al final. ¿Cómo lo retás? No, misma cara. ¿Lo retás? Sí, lo reto. Pará. ¿Qué es lo que te tenemos? ¿Es medio en tu casa? ¿Es medio rompe? Sí. Ahora que con el lenito está más pendiente de ella, pero lo solía hacer. Uh, eso es un reclamo, ¿eh? No suena como un reclamo. No, 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 lo contrario, lo contrario, lo contrario, lo contrario. No, chicos, paren. Es más que está 20. A mí ya me tocó, a mí ya me tocó. Claro, lo que quiere decir es que le rompo más las guindas a la nena que a él, ¿no? Está bien, está bien. Pero vos podés poner la pata sobre la mesita ratón. O sea, eso no pasa nada. No pasa nada. Ah, es mucho más suave de lo que creíamos. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Ya, hay un punto, hay un límite. Ahí está pasando mal. Gracias. Hasta luego, Pedro. Te quiero ver. ¡Gracias, Pedro! Gracias, Pedro. Que te vaya bien hoy. Se llevó alguna maquina. Qué orgullo que termino el colegio, ¿no?